Viejo, vienes pedo, ¿verdad? ¡Cállate a la verga! Estás puro chingando a tu madre. Estás puro marcándome por teléfono. A ver, ¿para qué me quieres? No tienes ni de comer aquí, ¿ves? Yo no sé que estás chingue chingue a tu madre. Estás puro chingando, pinche vieja. No dejas ni de divertirme.